Hola mis capitas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy les traigo las cajitas de BoxyChamp. Vamos a estar abriendo la caja clásica y también vamos a estar abriendo la caja premium que viene siendo esta de aquí. Vamos a empezar primero con la rojita chicas. Vamos a abrir la cajita de esta manera y es así como se miran los productos. Esta viene siendo la tarjetita de este mes, pero chicas, ahora estoy un poco, como que no, como que estoy un poco triste chicas, porque la parte de atrás, ¿se acuerdan? Que venía toda la información de los productos que recibimos en este mes y cuánto cuestan. Ah, pues este mes, ¿no chicas? Simplemente nos dice, tenemos algo muy épico, estamos trabajando en algo y no podemos esperar para decirte de qué se trata. También dice, por favor síganos en Instagram, ¿qué les vamos a dar a conocer? Nuestra nueva noticia o nuestra, sí, nuestra nueva noticia. Entonces, no sabemos qué pasó chicas, no me gusta esto. He estado yo tan acostumbrada de que BoxyCharm siempre nos da información de los productos y los precios que recibimos en este mes. Pero recuerden chicas, que ya BoxyCharm no está solo, Ipsy también ya tiene algo que ver ahí. Entonces, estos cambios obviamente vienen por Ipsy. Ok, vamos a empezar primero. El primer producto que saco de esta cajita viene siendo esto de aquí. Esto viene siendo de la marca Kevin, creo que se dice así, o Kevin, Kevin, como se diga. Esta marca chicas, yo ya la he recibido mucho más antes en las bolsitas de Ipsy. Así que quiero decir que esta marca ya está llegando ahora para las cajas que son de BoxyCharm. Esto de aquí viene siendo un dúo de lápices para nuestros labios. Estos vienen siendo los tonos chicas y viene siendo un tono café y un tono rojo. Como se pueden dar cuenta, aquí está. Vamos a hacerle un pequeño swatch en esta parte de aquí. Son unos, son como cremositos. Se siente la fórmula cremosa, pero se siente más cremosa el rojo que el café. Ahí tienen chicas, se ve muy bien el tono. Me gusta obviamente más el cafecito, el nude que el rojo. Este set viene siendo muy bien pensado, chicas, como algo muy neutral. La mayoría de las personas o se ponen algo nude o se ponen algo rojo. Entonces yo me quedo con el nude y el rojo pues voy a ver a quién se lo doy. Tal vez se le dé a mi suegra porque también mi suegra utiliza mucho labial rojo. Ok, chicas, revisando la página. No venden este dúo en su website, pero cada lápiz cuesta 12 dólares. Así que yo siento que está en un precio como de 24, 25 dólares por este dúo. Así que ahí tienen la pequeña información de cuánto cuesta cada lápiz. Cuesta 12 dólares cada lápiz. Ok, vamos a pasar con el siguiente producto, chicas. Que viene siendo esto de aquí. Esto viene siendo dos esponjitas de la marca YC Collection. Vienen siendo estas esponjitas en color verde. Uh, estoy súper emocionada. Vamos a abrir esto, chicas. Vamos a tocar las esponjas. Miren nada más, chicas. Estas vienen siendo las esponjitas bien suaves. La textura es bien suavecita. Me gusta mucho. Nunca he utilizado una esponja de este, de esta figurita. Siempre utilizo de estas. Así que voy a estar muy emocionada utilizando este de aquí. Se mira muy bonito. Parece un marshmallow, como un bomboncito. Muy bonito. Me gusta porque su textura, como se pueden dar cuenta ahí, es bien finita. Significa que no te va a dejar textura cuando estés difuminando tu foundation, o el contorno en crema, o el corrector. Muy bonito. Ok, chicas. Y investigando en internet, dice que este dúo sale costando $14, prácticamente $7 por cada esponjita, que no se me hace tan caro, la verdad. Y además se siente de muy buena calidad. Se siente muy suave al tacto. Y también quiero decirles que YC Collection normalmente las encontramos en las bolsas de Ipsy. Así que recuerden que Ipsy y BoxyChamp, pues ya trabajan juntos. Entonces yo creo que ya vamos a ver muy seguido marcas que ellos manejan en sus bolsas de Ipsy. Y como nos podemos dar cuenta, chicas, pues ya vimos dos productos que normalmente se miraban en Ipsy. Ahora ya las vamos a poder conseguir en nuestras cajitas de BoxyChamp. Vamos a dar el siguiente producto, chicas. Y el siguiente producto que me llegó viene siendo esto de aquí. Esto viene siendo la marca de Rare Beauty. Y esta viene siendo una foundation. Y el tono que me mandaron viene siendo 130N, que viene siendo neutral. Muy emocionada. Al fin voy a poder probar la base de Selena Gomez. Esta viene siendo su marca. Aquí está. Ahí se ve mucho mejor. Rare Beauty. Me encanta bastante su empaque. Es totalmente de plástico. En un terminado mate. Muy bonito. Siento que sí me va a quedar la base. Ahora vamos a buscar el precio de la base. Y el precio de esta base, chicas, viene siendo de 30 dólares. Ok, chicas. No está tan mal el precio. Sigamos con el siguiente producto que viene siendo esto de aquí. Esto viene siendo de la marca de Seattle London. Y esto se llama Miss Piggy Collection. Esto viene siendo un producto de colección de Miss Piggy. Esta viene siendo Miss Piggy. Dice que esto es un gloss lipstick. Ok, y el tono que me tocó. Vamos a ver si me dice el tono por aquí. No, no dice absolutamente nada del tono. Así que lo vamos a sacar de este empaque para que veamos. Oh, miren, chicas. Parece un labial en bullet totalmente en color rosa. Aquí dice Seattle London. Y en esta parte de aquí, como pueden darse cuenta, dice Miss Piggy. Ok, vamos a destapar esto. Y este viene siendo el tono, chicas. Y esto viene siendo todo el producto que recibimos. Tiene esos pequeños detalles en la barra. A ver si lo podemos lograr ver. Ahí está. Ahí tienen como unas pequeñas letritas. El color está muy bonito. Ah, pero no sé cómo pigmenta. Ya me dio tentación. Vamos a hacerle un pequeño swatch. Ok, ya entendí por qué se siente como glossy. No es terminado mate. Es terminado como entresatinado. Muy bonito. Está muy lindo este color. Y se siente bien suave. Y no tiene olor. Yo creo que este sí lo voy a estar utilizando para ir al trabajo. Más fácil de aplicar. Muy bonito. Ahora vamos a buscar cuánto cuesta. Ok, aquí está un poco complicado, chicas. Porque hay demasiados precios. Si lo vas a comprar en Walmart, dice que te cuesta $27.99. Pero si lo llegas a comprar por eBay, te cuesta $17.50. Y si uno lo quiere comprar por una marca que se llama Mercari, cuesta $15. Y si no, en Poshmark también te sale costando $11. En sí, chicas, no sé exactamente cuánto cuesta este labial. Porque en la página original esto ya no está disponible. Yo creo que era de edición limitada. Entonces ya no está disponible en su página. Es por eso que encontramos demasiados precios donde tú puedes conseguir este labial. Pero bueno, chicas, está muy bonito el color, como se pueden dar cuenta. Y sí le pienso dar uso. Ahora sí, chicas, vamos a pasar ya al último producto que viene siendo esto de aquí. Esto viene siendo de la marca de Beauty Bakery. Esto viene siendo una paleta de sombras. Como se pueden dar cuenta, muy bonito se ve la presentación. Y en esta parte de aquí también. Esto se desliza de esta manera. Y queda el mismo concepto del empaque anterior. Igualito. Vamos a destapar. Y les muestro las sombras que llegaron. Son totalmente neutrales. Muy bonito. Algo muy fácil de utilizar de todos los días. Puedes hacer looks muy fáciles. Muy de día o incluso utilizando esta sombra de aquí. Muy de noche. Chicas, yo ya tengo este tipo de sombras en otras paletas. No viene con espejo. Al contrario. Estas figuritas parecen que son rebanaditas de banana. Parece. No estoy muy segura. Ok, chicas. Encontré el precio de la paleta. El precio de la paleta viene siendo de $38 dólares. Ok, chicas. Estas fueron todas las cositas que nos llegaron en esta caja clásica. Sí me gustó todo lo que me llegó. Nos exactamente nos mandaron para hacer un maquillaje muy natural. Muy de día. Nos mandaron base. Nos mandaron esponja. Nos mandaron delineadores en nude y en rojo. O también nos mandaron esta cosita de aquí que viene siendo el labial rosita. Y esa paleta muy bonita. La verdad, estoy muy contenta con esta caja. Lo único que sí me decepcionó, chicas, es que ahora tengo que estar buscando los precios en el internet. Y ya no me lo dieron en esta tarjeta. Espero que solamente haya sido por este mes. Y que regresen a su antiguo mecanismo que viene trabajando desde hace muchos años. O si no, no sé qué es lo que va a pasar. No lo sé, chicas. Porque tengo entendido que en Ipsy ellos simplemente te mandan las cosas, pero no te dicen exactamente cuánto cuesta cada producto. Al menos que tú vayas y investigues por internet. Así que espero que regresen a la manera antigua. Que es cuando ellos te dan el precio de los productos. Vamos a pasar a la caja premium que viene siendo esta de aquí. Vamos a destapar esta caja. Esta caja está un poco más pesada que la anterior. Y es así como se mira por dentro. Uh, acabo de ver muy buenas cosas por ahí. Vamos a empezar. Bueno, chicas. Viene siendo la misma tarjeta de la cajita pasada. Y viene diciendo exactamente lo mismo. Que tienen, este, unas novedades y que no pueden esperar para decirnos. Pero no sé cuándo nos van a decir. Lo primero que sacamos de esta caja, chicas, viene siendo esto de aquí. Esto viene siendo de la marca de REN. Esto viene siendo un serum que te ayuda a quitar la rojez. Chicas, si esto no mal recuerdo. Yo no sé si lo recibí en una caja de BoxyCharm o me lo regalaron las bolsas de Ipsy. Pero este producto yo ya lo tenía en mis manos. Pero se lo regalé a mi hermano porque él normalmente sufre de rojez de aquí. Y dice que le ha funcionado muy bien. Así que, bueno, ya me regreso otra vez. Vamos a buscar su precio. Ok, chicas. Acabo de encontrar el precio de este serum. El precio de este serum viene siendo de 52 dólares. Eso cuesta en Sephora. Vamos a sacar este producto de la cajita para que veamos cómo es que se mira esta cosita hermosa. Ok, chicas. Viene siendo esto de aquí. Viene siendo en un empaque totalmente de vidrio con este dispensador en plástico. Y esta viene siendo la solución o el producto. Totalmente en tono como blanquito, como beige. Muy bien, muy bien. Dice que esto te va a ayudar a controlar la rojez de tu rostro. Vamos a pasar a lo siguiente, chicas. Y esto viene siendo de la marca de Kinship o Kinship, como se diga. Y esto viene siendo un Super Melt. Esto viene siendo una mascarilla para nuestros labios. Es totalmente vegano. Vamos a sacar este producto de la cajita. Se mira de esta manera, chicas. Viene siendo en un tubito, tono como azulito, subidito. Muy bonito. Ok. Viene siendo de esta manera. Este viene siendo su aplicador. Como que si fuese de un gloss. Dice que lo puedes aplicar todos los días a cualquier hora. Simplemente cuando tú sientas que tus labios necesitan esa hidratación, puedes utilizarlo. El plástico o el empaque que viene siendo esto de aquí es totalmente 50% de cosas recicladas. Y que la fórmula está basada en plantas. Es por eso que se considera totalmente vegano. Vamos a buscar cuánto cuesta esto, chicas. Me vuelve a pasar lo mismo con este producto. Me salen muchas opciones de compra en diferentes plataformas. Si lo quieres comprar en la página de Credo, te va a costar 20 dólares. Si lo quieres comprar en la página de Flip, te va a costar 18 dólares. Si lo quieres comprar por eBay, esto te va a estar costando 10 dólares. Y así sucesivamente. O en eBay, también lo puedes conseguir a 9 dólares. Entonces, en sí, chicas, no tiene un precio estándar. No sale tampoco en la página de esta marca. No sé por qué. Eso es algo muy raro. Pero bueno, más o menos se va dando entre los de los 10 dólares a los 20 dólares. Si ven, chicas, ¿por qué no me llama la atención esto? Es que no te dan los precios exactos. Porque ya no sabes ni cuánto cuestan los productos. Y a mí me gusta darle los precios para que ustedes sepan más o menos en cuánto vienen valorados estas cajas. Ok, chicas, vamos a ver cómo es el producto. Así viene siendo el producto, chicas. Viene siendo un tono como muy nude. ¿Sabe dulce? Tiene un sabor a dulcecito. Y sí, se siente como gloss. Pero muy fácil de deslizar. Muy hidratante. Pero sí se siente como esa textura o esa consistencia de algo muy aceitoso. Eso es lo que estoy sintiendo ahorita. Pero sabe rico. Tiene un olor rico y sabe rico. Sabe dulcito. Sabe como a dulce. Sabe como una paleta de durazno. Así sabe y así huele también. Muy rico. Muy rico en los labios. Sigamos con el siguiente producto, chicas. Ok. Esto viene siendo el siguiente producto, chicas. Esto es de la marca de Eloise. Ahí dice. Y nos llegó una paleta de blush en 3D. Y esto se llama Secret Garden. Muy bonito su empaque, como se pueden ver. Y también en la parte de aquí atrás. Esto viene solamente así, deslizante. Y se mantiene el mismo concepto. Me encanta cuando viene de esta manera. Porque si yo no siento feo tirar esto. Y me quedo simplemente con la paleta. Vamos a destapar, chicas. Ahora sí entiendo por qué dice que es en 3D. Es porque tiene estos hermosos, así como relieve. Muy bonito esta paleta de blushes. Oh, my God. Es lo más hermoso que he tenido en mis manos. Y se va a quedar directamente conmigo para mi colección de maquillaje. Súper hermoso. Este de aquí me llama bastante la atención. ¿Cómo se pueden dar cuenta, chicas? Es como un brillosito. Como que te va a dejar ese glow en los cachetes. Este viene siendo totalmente mate. Este también tiene un poquito de como de highlighter. Como esos brillitos. Y esto de aquí. Me encanta, me encanta, me encanta esta paleta. Es que se ve muy bonita. Así a simple vista se ve muy bonita. Y me da esa vibra de que úsame. Y también me gusta porque viene con un pequeño espejo de muy buena calidad. Vamos a buscar su precio. Ok, chicas. Acabo de encontrar. Me fui directamente a su página. Y esta paleta con cuatro rubores tiene un precio de 55 dólares. Es una paleta que tiene cuatro, ok. De un buen tamaño por un precio. Un poquito alto tal vez. Pero bueno. Tiene muy bonita pinta. Esto la verdad que sí me gustó. Vamos a pasar al siguiente producto, chicas. Que viene siendo esto de aquí. Esto viene siendo de la marca. Kenia Ontiveros Beauty. Y esto viene siendo un set de contornos. Chicas, este no lo voy a estar abriendo. Porque este ya es un producto repetido. Yo ya tengo esta paleta. Voy por ella y se las muestro. Ok, chicas. Esta viene siendo la paleta que ellos me mandaron hace un buen tiempo ya. Y esta viene siendo la segunda. Así se mira su empaque. Y así se desliza. Vamos a sacarlo para que vean. Ok. Miren. Viene siendo la misma paleta. Esta es la nueva y esta es la que yo ya tengo. Entonces vamos a estar abriendo esta de aquí, chicas. Es así como se mira la paleta. Es totalmente en polvo. Tiene estos tres tipos de contornos. Y tiene este Banana Powder. O el translúcido. Y esta pequeña iluminación. Este highlighter entre pink y rosado. Miren nada más. No viene con espejo. Y si no mal recuerdo. Creo que se los dije cuando lo recibí. Que estaba muy caro. Creo que costaba como entre 50 o 45 dólares. Y que no tenía espejo. Si me acuerdo que esa fue mi queja con esta marca. Vamos a buscar su precio. Para ver si estaba yo bien o mal. Ok, chicas. Acabo de encontrar en su página. Está totalmente en sold out. No lo puedes comprar. Pero cuesta 42 dólares. Vamos a pasar al siguiente producto, chicas. Viene siendo esto de aquí. Chicas, me mandaron. Este mes, la verdad que se la rifaron. ¿Se dan cuenta? Me han mandado más maquillaje. Esto viene siendo de la marca de Ciate London. Y esto se llama Royal Edition. Oh my goodness. Pero miren nada más. Qué hermoso empaque. Yo adoro todo lo que tiene que ver con azul. Ay, Dios mío. Me encanta bastante. Esta es la parte de atrás. Tiene su información. Los ingredientes. Vamos a sacar de aquí. Para que veamos la paleta en sí. Espero que sea una paleta que tenga colores muy bonitos. Para que ella la pueda tener. Ok. Misma edición. Royal Edition de Ciate London. La misma manera de aquí atrás. Vamos a destapar a esta belleza. Oh por Dios. Está muy bonita la paleta. Miren nada más, chicas. Esto viene siendo la paleta en sí. Son puros tonos encafeces. Y unos cuantos fríos. Unos cuantos cálidos. Definitivamente. La única sombra que me llama la atención es esta de aquí. Este azul. Me llama bastante la atención. Este como grisáceo. Como plata. Así muy bonito. Y también viene con un espejo. Como se pueden dar cuenta. Ahí está. Muy bonita la paleta. Vamos a hacerle swatch. Porque esa es la única sombra que a mí me gustó. Miren nada más. Ahí está. Muy bonito el tono. Es como entre satinado y metálico. Pero es más como satinado. Ok. Muy bonita su pigmentación. Así se ve en el dedo. Se ve más pigmentado en el dedo que en el swatch. Pero ya me imagino cómo se va a ver en el ojo. Ya me lo imagino. Ya me lo imagino. Vamos a buscar cuánto cuesta esta paleta, chicas. Ok, chicas. Acabo de encontrar el precio en su página. Y el precio de esta paleta viene siendo de $22 dólares. En este momento no la puedes comprar. Porque está totalmente en sold out. Así que muy contenta de haber recibido esta paleta. Sí me gustaron sus sombras. Y me enamoré de ese azul. Ya para terminar con esta caja. Vamos a sacar el último producto. Que viene siendo esto de aquí. Esto viene siendo de la marca de AC Beauty. Creo que se dice así. Y esto viene siendo un labial en líquido. Y el tono que me tocó se llama manifiesto. Ok. Un labial. Y miren el tamaño de caja que me mandaron. Chicos, miren nada más. Es el labial más hermoso que voy a tener en mi colección. Miren este empaque. Por eso se me hacía raro. Normalmente cuando te mandan labiales te lo botan así. Este no. Este no. Este hasta con su caja deslizante. Super fancy. En la parte de adentro. Miren nada más. Vamos a sacar esta belleza con cuidado. Porque pues hay que darle el trato que se merece. Miren nada más. Ahí está donde puede estar el labial. Miren esta belleza del labial. El empaque, chicas. El empaque. Es hermoso. Esto es precioso. Esto es como para que lo pongas en tu vanity. Y mírame. Admírame. ¡Wow! Miren qué hermosura. No quiero ni tocar la parte del dorado. Pero miren que esos detalles tan hermosos en esta parte de aquí. No lo va a notar la cámara. Pero ahí tiene la marca de AAC Beauty. Aquí también enfrente tiene el logo. Aquí en la parte de abajo tiene el nombre del tono. ¡Dios santo de mi vida! Esto es lo más hermoso que he recibido. Lo más hermoso que he recibido. Ya he recibido un setting spray muy bonito. Ya he recibido. ¿Qué más? He recibido algo así como que ¡Wow! Ay, no me acuerdo. Ahorita no tengo como memoria. Pero este es el labial más hermoso que me ha mandado. Las cajas de Pulse Charm. ¿Cuánto cuesta esta belleza? Tiene que costar mínimo como unos 30 dólares. Con empaque y todo. Mínimo yo le tiro unos 30 dólares. Vamos a buscar. Pues no, chicas. No cuesta 30 dólares. Ni por aquí. Yo imaginaba ese precio por lo fancy. Chicas, este labial de aquí cuesta simplemente 17 dólares 99. Miren, ahí está. No les engaño. Ahí está. Y obviamente ellos tienen más tonos. Pero obviamente el que me mandaron fue el tono manifiesto. ¡Oh, por Dios! 17 dólares. No está tan mal. Yo me imaginé unos 30. Se los juro que me los imaginé que eran unos 30. Ok, tú te vas directamente a tu cajita. Porque es que así te ves más bonito. Súper bonito. Muy contenta con estas cajas de Pulse Charm. Las dos me fascinaron. Si tengo que escoger entre la rojita y el azul. Uy, está un poco difícil. Yo me quedaría con la caja azul porque recibí todo lo que es maquillaje. Una paleta. Recibí, aunque ya lo tengo repetido, pero recibí una de contorno. Recibí el rubor. Recibí el serum anti rojez. El labial más hermoso que va a estar en mi colección. Estoy súper contenta. La verdad que sí. Me gustó bastante este mes. Se la rifaron. Lo único que es mi complaint es que no me dieron los precios. Y tuve que hacer este trabajo extra para darles los precios. Pero en sí los productos están muy buenos. Las dos cajas. Muy bueno. Muy contento. Aquí tengo prácticamente lo que es cuidado de la piel, preparación y maquillaje. Muy bueno. Y el labial este. Muy bueno. Todavía lo tengo en los labios. Se siente muy rico. Al principio cuando lo estás aplicando sí se siente como muy oleoso. Pero después cuando estuve hablando con ustedes aquí se fue pasando. Se fue quitando el oleoso. Muy bueno. La verdad que estoy muy contenta, chicas. Así que déjame saber en los comentarios qué caja fue tu favorita o qué producto te llamó la atención. Qué producto te gustó más. Así que hemos llegado ya al final de este video. Espero que te haya gustado. Si te dejó déjame tu mega like. Y déjame saber en los comentarios qué producto o qué caja te llamó la atención. Yo los voy a estar leyendo aquí en la parte de abajo en la sección de comentarios. Y recuerda que también les voy a estar dando corazoncitos a sus comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. No.